Hola a todos y bienvenidos a ¿Sabías qué? Hoy hablaremos de una ave realmente asombrosa que fue relacionada con la rujería y el misticismo. Hoy te presentaremos el búho. Sin más demoras, empezamos. Los búhos son animales de presa, que están principalmente adaptados para ser depredadores nocturnos. Existen descubiertas aproximadamente 200 especies de búhos. Los búhos se pueden encontrar en América del Norte, Alaska, Canadá, como también en otras regiones, como Euroasia, Dinamarca, Suecia, Siberia y algunas zonas de Corea. Su alimentación básica es carnívoro. Consta de peces, ratones, lagartijas y otros animales, aunque también algunos insectos. Respecto a su tamaño, suelen variar según la especie. El más pequeño es el mochuelo, que mide 13 centímetros. Y el más grande es el búho real, que puede llegar a medir entre 58 a 71 centímetros. Ahora sí, después de saber esto, vamos a la sección de curiosidades. Pueden girar su cabeza 270 grados en cada dirección. Esto gracias a sus adaptaciones anatómicas, más precisamente a su flujo sanguíneo. Tiene un rico simbolismo. Se representa muchas veces como un animal sagrado o como un símbolo de sabiduría en muchas culturas. En la Edad Media Europea se cría que los búhos eran brujas y hechiceros disfrazados. Se les considera familiares de las brujas, creencia que continúa hasta el día de hoy. Pueden llegar a dormir 14 horas al día, dado que estuvieron cazando toda la noche. Cuando se van a dormir, lo hacen a la luz del sol. Los búhos pueden cazar presas de hasta 3 kilogramos, obviamente dependiendo del búho. Pero lo más sorprendente es que pueden llegar a cazar una media de 6.000 roedores a lo largo de un año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!